Sony ha revelado la PlayStation 5 y tienen más de 20 juegos para nosotros. Hola, soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos indie y animador. El día de hoy Sony nos ha presentado más de 20 juegos. ¿Pero qué tienen de bueno estos más de 20 juegos? Hay unos que, a mi parecer, siento que solo son otro más del montón. Los presentan como los grandes juegos que van a revolucionar la PlayStation 5, pero en realidad son más juegos para poder vender más consolas y así va a seguir. Aunque no todos son así, pero por el momento yo les voy a contar los que, a mi parecer, no creo que valgan mucho la pena. GTA V ha salido desde la Xbox 360. ¿Qué más va a ofrecer? Tal vez sí, tiene más cosas como DLCs y otros proyectos, pero es más de lo mismo. Así que gracias Rockstar Games, pero no, no gracias. Sony, pero hablando del estudio de las películas, habían hecho un muy buen trabajo con la película de Spider-Verse, pero ahora nos vienen a entregar un nuevo videojuego donde está Miles y es más de lo mismo. Tal vez ahora viajas a otros universos y se ve excelente y tiene mejores cosas. Y tal vez el juego de Spider-Man, el anterior, pues estaba muy bien, pero es más de lo mismo. Otro Spider-Man, otro universo y, pues bueno, que siga así, ¿no? Que siga vendiendo. Después está Gran Turismo 7, en donde se mostró que tenía muy buenas gráficas y se veía muy bien. Pero además de eso, pues nada interesante. Después está Hitman 3, que es otro Hitman y ya. Y 2K21, que es otro juego de básquetbol, que es como un FIFA, pero ahora de básquetbol. Gracias. Los que más o menos si me interesan son Ratchet & Clank, el Sackboy, Old World, Ghostwire Tokyo, Astros Playroom, Resident Evil 8 y Horizon Forbidden West. Pero bueno, ya dejando aparte todos esos, los que sí se ven que están entregando algo nuevo a la industria, algo que sí es relevante, algo llamativo, son los independientes. Y otros más. Como el Demon's Souls Remake, que se ve muy bueno en las gráficas y qué bueno que lo están haciendo para que otras personas lo conozcan. El Deathloop, que tiene una estética parecida al Bioshock, pero creo que pueden entregar algo bueno. Stray, que es de una empresa independiente, Annapurna, donde manejas a un gato en un mundo de robots. No han mencionado mucho, pero ellos hacen walking simulators y otro tipo de juegos independientes muy interesantes. Entonces, la verdad, yo creo que cuando salga, voy a seguir hablando más de este y los voy a ir manteniendo al tanto. El Returnal del estudio Housemarque, se ve como un juego triple A, que es lo que va a sacar el potencial de PlayStation 5. Pero además de eso, el gameplay se ve muy bien. En el gameplay se veía como una mujer agarraba una pistola llegando a un planeta y empezaba a dispararles a todos. La verdad, la historia no se ve tan interesante. Es una persona que llega a un planeta y empieza a matar a todos. ¿Por qué? Por supervivencia, no lo sé. Pero al menos el gameplay se veía interesante, se veía bien. Akena Bridge of Spirits de Emberland. Este juego se veía como un juego de aventura con muy buena animación y muy buenos personajes. Si pudieran entregar una muy buena historia y muy buenas gráficas con buenos personajes, yo creo que este proyecto puede llegar a ser algo muy grande. Goodbye Volcano High, es un juego en el que parece que va a ser una novela gráfica, donde contarán una historia aparentemente existencial. Solar Ash, que es el creador de Hyper Light Drifter, en donde uno de mis suscriptores, Ramón, me ha dicho mucho que parece un muy buen juego y que se tiene que jugar. El otro juego es Boxnacks, del creador de Octodaf. Y por último, pero no menos importante, Little Devil Inside. Este juego fue hecho gracias a Kickstarter y va a aparecer también en PC. Pero da muchísima alegría que este juego también esté en PlayStation 5 y también todos estos independientes, que aparezcan en el tráiler de revelación de PlayStation 5. También les voy a comentar dos juegos que aparecieron en el video, pero no tienen nada de gameplay. Simplemente son puras cinemáticas en donde te muestran lo maravilloso que es esta historia, lo maravilloso que es este juego. Sin embargo, no hay gameplay, no hay juego. Ellos son Project Atia y Pragmata. Al principio de la conferencia de PlayStation, estaban corriendo en PlayStation 5, pero se ha visto que estos juegos están corriendo en una PC. O tal vez sí están corriendo en una PlayStation 5, sin embargo, cuando los lanzan, estos juegos les bajan muchísimo la calidad y ya no es lo mismo que antes. Entonces hay que cruzar los dedos para ver si es cierto que lo que están mostrando en realidad está corriendo en una PlayStation 5. Así que bueno, estos son los juegos que mostraron. Mostraron también aspectos técnicos, sin embargo... Aspectos técnicos, para eso mejor me compro una computadora. La verdad. Esto estoy mostrando una de las imágenes que están poniendo en el tráiler para decir cómo es la PlayStation 5, cómo es su control y qué otras cosas va a tener. Pero bueno, hablando de aspectos técnicos, todas las empresas hacen lo mismo. Nintendo, Microsoft y Sony. Nadie se libra de esto. Lo bueno es que sigan llegando juegos y que haya una sana competencia. Qué bueno que los indies estén abriendo un espacio dentro de la industria. Tan importante que ahora aparecen en los tráileres de revelación de las empresas grandes. Así que bueno, muchas gracias, eso es todo. Si te gustó dale like, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuándo subo videos. Hay videos todos los días. Entonces ya saben, si quieren ayudar al mundo, planten un árbol y compren un juego independiente. Olvida esas grandes empresas haciendo sus juegos triple A. Mejor juega independientes, ellos son los que hacen algo bueno, ellos son, ellos son. Así que nos vemos, bye bye. Chau.